hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión este vídeo en el cual vamos a ver ahora el tráiler de otro nuevo episodio del capítulo 4 de maliopony make you mark o sea maliopony deja tu marca como se le conoce acá en latinoamérica y bueno como sabemos este será de un capítulo que se llamará brightly bustock el cual será como una versión busto precisamente de maliopony que como sabemos como sabemos también se va a estrenar para el próximo día 6 de junio y bueno de hecho como soy un auténtico broni estoy pensando ya en poder ver también este capítulo porque soy fanático del rock y soy fanático también de maliopony y bueno pero ahora sin más que decir vamos a ver el tráiler de el capítulo fredley bustock de maliopony make you mark welcome to bridal woodstock everypony the biggest and brightest musical festival that equestria has ever seen a ver el choppony los 2 de la biblioteca se han llamado clave a la la luz de la biblioteca de la biblioteca de la biblioteca de francescop tente y si las campaneras que ahora si lo hagan que la primera de las nos hace que garantice que no lo hemos de hacerlo Bueno, ese ha sido el tráiler del capítulo Bradley Bustog O sea, del episodio Bradley Bustog Precisamente de Mario Pony Make Your Mark Y bueno, que como yo ya le dije Se estrenará el próximo día 6 de junio Vía Netflix Y bueno, con esto me despido Adiós, que me fuera Chao